¿Qué pensará mi mami que consintiendo a su nieto, Diosito le va a perdonar todas las sacadas de puta que me daba a mí y a mi hermano? Algo anda mal Eh güey, ¿cuánto puso para las pizzas este güey? 20 baros Cuidame la pizza, pide ¿Hay alguien? Preocupado La CEP justificando el regreso a clases Ya que se lo lleve la verga, ¿quién se lo va a llevar la verga? Y que vivamos los que vayamos a vivir A eso se le llama estrategia Vamos a mirar un tutorial de cómo ayudar a un pollito a nacer ¿Qué está haciendo? ¿Acaso no lo viste venir? Que lo parta, que lo parta No sé cómo lo hacen, pero aunque el tamaño sea diferente, cabe exactamente lo mismo Ah, es un vaso mágico Ni siquiera se llenó No sé cómo lo hacen Entonces voy a poner mi gel, ¿no? Y yo como ¡Vo! 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 No, no sé cómo lo hacen En el medio de eso Estábamos a ir a ver Tengo que ver Acero Tengo jugadas Tengo que ver 油 Tengo que ver ¿Por duro? ¿Por duro? LS ¿Qué haces en esta posura? ¿A dónde están los huevos? En la vuelta amarilla ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, retúrbio! ¡Qué rica cola! ¿Qué demonios dijiste, viejo? Ah, te referías a tu bebida No te preocupes, compañero Sigue disfrutando de ella Se ve bastante deliciosa Puta ¡Ay, pendejas de espantar! Hola, buenas tardes ¿Te encargo un helado de 70 pesos, por favor? Claro que sí Aquí está, joven Ay, muchísimas gracias ¿Cuánto va a ser? Pues si usted me encargo un helado de 70 pesos ¿Usted cuánto cree que va a ser? Pues 70 pesos, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo sabes tanto de finanzas? Dejate de puterías, huasteco ¡Eres! ¡Eres! Yres! Vio un video en donde se tomaban la leche con un cono de confort así que vamos a intentarlo ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? A ver joven que tiene esa botella Uy esto es vino Lavado está el señor y sus milagros La gente de hoy en día El optimista El vaso está medio lleno El pesimista No este vaso está medio vacío El realista Déjense de broma el vaso está a la mitad Los millenials El vaso me está ofendiendo Las feministas Y esto porque se llama vaso y no se llama vasa no entiendo El oportunista Mi mamá Ajá y quien va a lavar este vaso Arjona El problema no es el vaso El problema es quien lo llena La novia Y este vaso de donde salió Quien te lo dio porque yo no he dejado vasos aquí Seguro fueron tus amiguitas Maluma Del vaso vemos los cuatro mamayitas El político Pero que vaso si aquí no había nada Chau 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 ¡ Chau chau ! Chau chau. Chau chau ! Chau chau ¡Gracias!